hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este revisado donde vamos a estar viendo las novedades e innovaciones que apple estuvo presentando allí en ios 16 y dentro de la comunidad del jailbreak sabemos dónde apple estuvo sacando toda la inspiración lo que vas a ver a continuación ya es una saga de vídeos podría llamarse que en el pasado ya he realizado cuando salió hay 14 hicimos este mismo revisado lo mismo ocurrió cuando tuvimos allí la liberación de ios 15 y ahora con ios 16 vamos a estar ocupando una recopilación que estuvo liberando la gente de idol lo adblock con algunas cosas que yo también estuve allí añadiendo atentos porque va a estar apareciendo el número del tweet y en la descripción de este vídeo vas a poder estar viendo el nombre y más detalles de él vamos a partir con el teclado porque apple estuvo implementando en ios 16 la posibilidad de tener allí las vibraciones el motor táctico cuando yo estoy interactuando con el teclado y bueno y gracias al jailbreak esto lo tenemos hace muchísimo tiempo por más que digan hay pero que ahora con apple sale mejor gracias al jailbreak hay tú y como el que estás viendo acá en pantalla que no solamente añaden esta vibración sino que muchísimas más funciones al teclado haciéndolo más productivo como nunca antes lo había visto ahora también apple estuvo implementando la posibilidad que hay en tu aplicación de fotos estén bloqueando el acceso a ciertos álbumes con la necesidad de que tú te estés autenticando ya sea con el touch id o el face id y bueno y gracias al mundo del jailbreak esto lo poseemos hace años para poder estar allí ocultando ciertos álbumes e incluso hay un tweet que va mucho más allá que no van a poder apagar tu dispositivo o realizar alguna configuración si es que antes tú no estás autenticando te con alguno de estos sensores biométricos aportan bien ahora añadió en ios 16 la posibilidad de estar accediendo a las contraseñas de las redes wifi a las cuales tú estás conectado y bueno gracias al mundo del jailbreak ya tenemos hace bastantes años una aplicación un tweak que te permite estar teniendo y todo el listado de las redes wifi y obviamente también tener la contraseña como lo estás viendo acá en pantalla los fondos de pantalla dinámicos también es una sección que ha estado trabajando durante este tiempo pero gracias al jailbreak ya tenemos todo lo que es el modo claro y oscuro a través de la implementación de distintos tweets que nos han permitido estar disfrutando esto de mucho antes que apple lo haya presentado también se nos dijo que allí en la aplicación de i message ahora está la posibilidad de marcar una conversación como no leída para luego estarla contestando y bueno gracias al jailbreak tenemos incluso el gesto cierto muy parecido a lo que tenemos allí con whatsapp o con telegram hay simplemente deslizando y marcar como no leído ahora con ios 16 tú puedes estar programando el envío de algunos correos electrónicos cosa que ya hacen muchas aplicaciones de terceros pero hay que admitir que la de apple no lo hacía pero al menos con el mundo del jailbreak no solamente lo podemos realizar dentro de la aplicación de correo sino que también allí en i message estar programando el día y la hora para que se envíe lo que tú quieras compartir ahora en año 16 cuando estés copiando y pegando un contenido de una aplicación a otra te va a estar preguntando si es que quieres darle el permiso a esta aplicación para que lo haga o no pero gracias al mundo del jailbreak tenemos esta función hace muchísimos años para estar restringiendo ciertas aplicaciones que se pueda estar pegando el contenido de una hasta otra en año 16 se integró las actualizaciones automáticas pero con la parte de la seguridad no con la parte estética sino que netamente con la parte de la seguridad para que éstas se instalen de manera automática como dice su nombre y ya tengas tu dispositivo más seguro pero esto ya con el jailbreak lo venimos realizando hace muchísimo tiempo y cuando estábamos en ios 14 con este virus del pegasus salieron varios tweets antes de que apple estuviese presentando la solución ya lo teníamos gracias al jailbreak estos parches de seguridad recuerdan ese mensaje en la muerte que reiniciaba el dispositivo y te frisaba las aplicaciones también ya lo teníamos de mucho antes y también tantos otros exploits que han salido que apple tarda en lanzar la actualización pero gracias al mundo del jailbreak lo tenemos por adelantado el que viene ahora es como algo vergonzoso porque a ver porque lleva mucho tiempo apple ahora permite que siri esté leyendo tus notificaciones pero en el pasado en ios 7 ya venimos haciendo esto gracias al jailbreak así que bueno bien por apple ahora los que les gusta estar ocupando los mimojis ahí en ios 16 si bien hay algunas mejoras gracias al mundo del jailbreak se han llevado mucho más allá los mimojis no se han quedado bien estancados simplemente en i message sino que lo puedes estar sacando y estar creando diseños como los que estás viendo acá en pantalla las notas rápidas ni hablar ahora podemos estarlo integrando un botón en el centro de control pero gracias al mundo del jailbreak yo incluso puedo estar modificando el tamaño en el cual me aparezca y la nota para luego estarla realizando así que bueno lo veníamos disfrutando hace mucho tiempo y para tener tus notas allí más segura en ios 16 ahora se pueden estar bloqueando con el face id o el touch id pero esto es algo que ya venimos haciendo hace mucho tiempo de hecho este tweet lo mencionábamos hace un rato es uno de mis favoritos que hace demasiadas cosas allí para estar teniendo siempre la autorización de tu parte ya sea con tu huella o con tu rostro y este botoncito el buscador el spotlight que está ahora y en la parte inferior muy cerca del doc también es algo que nosotros venimos disfrutando hace mucho tiempo incluso con el jailbreak tú puedes estar indicando cuál es el navegador que quieres estar utilizando el motor de búsqueda y muchas otras opciones ahora sin duda una de las cosas que más llamó la atención de ios 16 en la pantalla de bloqueo y la posibilidad para estar cambiando allí el tipo de letra con el color toda esta parte de la tipografía es algo que gracias al jailbreak ya lo veníamos realizando hace muchísimo tiempo y respecto a los widgets que aparecen allí en la pantalla de bloqueo que sabemos que están allí inspirados en guacho es el sistema operativo del apple watch estar ahí con un color blanco medios pálidos bueno en el mundo del jailbreak tenemos un abanico muy amplio de estas complicaciones que se pueden estar añadiendo y están con un color allí muy vivo tal como en guacho es así que lo puedes estar viendo nuevamente apple ha quedado en pañales en comparación con todo lo que puedes hacer con el jailbreak así que si la pantalla de bloqueo es bonita ahora puedo estar añadiendo allí el clima bueno con el jailbreak ya venimos realizando esto hace muchísimo tiempo y tenemos demasiadas opciones no solamente para estar añadiendo el clima sino que los eventos que van a estar ocurriendo yo puedo estar sincronizando todo esto con lo que es mi aplicación de calendario y llevar a un estilo que yo puedo estar moviendo luego a la derecha a la izquierda cambiando la alineación por completa de la fecha y la hora si es que así lo deseo ahora si es que hubo alguna otra función de ellos 16 que no mencioné con algún tweet por favor dímelo acá los comentarios para que sigamos abriendo los ojos y dándonos cuenta y convenciéndonos cada día más que tener el jailbreak en tu dispositivo es literalmente estar viajando en el futuro utilizando funciones que apolo y día te prohíbe y si quieres aprender más de esto una vez que te suscribes y activa la campanita en este canal en la parte superior aparecen allí las listas y tiene que estar buscando la que lleva por título reviews de tweets y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando vídeos donde te vas a dar cuenta de todas las virtudes que tiene el jailbreak y que sin duda vale la pena estar aguardando en la versión más baja de ios y no estar corriendo a ellos 16 para estarlo instalando y bueno es así o más claro yo entiendo que a por lo libere que se vea más elegante o más fluido que quizás en algunos casos no consuma tanta batería o que el equipo no han de la guiado pero al final de cuentas con el jailbreak se pueden hacer muchísimas más cosas de las que ofrece a por te da un abanico realmente amplio donde el límite es tu imaginación pero al final de cuentas uno se alegra porque los usuarios de ios stock así sin modificar de ios 16 van a poder estar teniendo lo que nosotros ya venimos disfrutando hace años atrás así que cualquier otra novedad relacionada con el jailbreak tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao y